Hola, ¿qué tal? Hoy fui a ver a los chicos de Huerta Express y vi unos maravillosos membrillos. Dije, vamos a hacer un plato típicamente nuestro, un pollo norteño con membrillo. Acompáñanos. Para esta preparación vamos a utilizar muslo y pata de pollo, que vamos a prepararla, quitarle la piel, cortarla en presas chicas y vamos a pasarla por harina, sal y pimienta. Una vez bien enharinadas nuestras presas, vamos a llevarla a una cacerola bien caliente con aceite de oliva para dorarlas. Una vez bien doradas, las presas vamos a echarle caldo hasta cubrirlas y vamos a pasar a aromatizar con las especies. Clavos de olor, ramitas de canela, jengibre en polvo y un mix de pimientas, de granos de pimienta que me trajo mi amigo del rey de copas. Sal para terminar y vamos a dejar cocinar a fuego tapado durante 15 minutos. Mientras tanto vamos a preparar nuestros membrillos. Vamos a pelar y cortar en cuatro, quitándole las semillas, nuestros membrillos. Ahora lo que nos toca es dorar en manteca y aceite de oliva nuestros membrillos y después colocarlos en la cazuela de pollo. Una vez dorados de ambos lados nuestros membrillos, vamos a colocarlos dentro de la preparación. Si los membrillos estuvieran verdes, van a quedar enteritos después de 30 minutos, pero cocidos. Si estuvieran bien maduros, van a formar un puré. Para finalizar voy a colocar dos buenas cucharadas de miel que van a aromatizar, darle cuerpo y sabor a nuestra preparación y rectificar la sal. Si fuera necesario agrego un poquito más de agua o caldo, cubro y dejo cocinar alrededor de 30 a 40 minutos. Pasado ese tiempo vamos a pinchar con un cuchillo a ver si los membrillos están tiernos y los están. Así que vamos a pasar a servir nuestro plato. Conviene siempre, en todo estofado o guiso, dejar descansar 20-30 minutos antes de servir. Vamos a disponer nuestras presas en un plato y acompañar siempre con un arroz blanco o un arroz con apio verde, que queda muy bien. Finalmente voy a colocar los membrillos y jugar con la salsa de decoración. Finalmente limpio el plato, coloco un poquitito de perejil fresco en el centro para levantar el color y listo nuestro plato. Sabroso, típico y bien nuestro. Nos vemos en la próxima.